Gracias a todos por continuar con nosotros y gracias a la gente que siempre a través de las redes sociales está comentando estas entrevistas que tenemos con los precandidatos a diputados. Tenemos precandidatos a alcaldes, precandidatos a la presidencia, que también aquí hemos conocido sus perfiles. Hoy estamos conociendo un poco más de Miguel Briseño. Él es precandidato a diputado por el movimiento POR, del Partido Libertad y Refundación. Ellos también llevan a Xiomara como candidata a la presidencia. Miguel Briseño, ¿qué lo inspira a llegar a este punto? Estamos ya cerca del silencio electoral. ¿Qué le tiene que decir a la gente de Francisco Morazán? ¿Por qué deben elegirlo a él? ¿Por qué tienen que marcar en la casilla número 50? Mira, primero nosotros creemos que no vamos a ser diputados de Francisco Morazán, vamos a ser diputados de Honduras. Porque Honduras necesita que sus diputados se preocupen por todo el país en general. Primero nosotros estamos hablando de algo muy claro que debe presentar un candidato, la honestidad y la transparencia. Nosotros estamos proponiendo que desde el momento que nosotros pasemos las primarias vamos a hacer una presentación de nuestros ingresos y egresos, de lo que nosotros tenemos y lo que no tenemos, las deudas y todo. Todo se va a presentar a los entes correspondientes. Y cada vez que nosotros, si llegamos como diputados, vamos a hacer una rendición de cuentas, de nuestras cuentas y de lo que se pueda hacer con las ayudas que nosotros podamos manejar. Tenemos que ser muy claros, nosotros somos abanderados de la anticorrupción, no queremos más corrupción y de la impunidad en este país. Vamos a trabajar primero la propuesta de la alianza, que es el primer día de gobierno solicitar la Comisión Internacional contra la Impunidad. Eso lo vamos a abanderar e incluso estoy solicitando a las personas que puedan ser los candidatos y que muy posiblemente sea el siguiente presidente o presidenta de Honduras, que se me otorgue el gusto, por así decirlo, de ser el diputado que ante el Congreso Nacional solicite esta Comisión Internacional contra la Impunidad. Luego de esto, hacer todo lo necesario y todas las leyes que afecten a que realmente aquí haya transparencia. Primero, la ley de secretos bancarios, perdón, de secretos a nivel general. Hay ciertas situaciones que se están dando ahora, Denis, que no deben de ser secretos. Por ejemplo, la ENE, ¿por qué tiene que ser secreto? El SANAA, ¿por qué tiene que ser secreto? El Instituto Hondureño de Seguridad Social, donde nos han robado. ¿Cómo puede ser secreto de Estado? Entonces, esas cosas, la casilla 50 es lo que está proponiendo. Tenemos que ir en contra de estas cosas. Aparte de eso, también estamos muy comprometidos con el Departamento 19, como le llamamos nosotros. Todos los inmigrantes, Denis, mira, da pesar ver los consulados de Honduras en Estados Unidos, por ejemplo. En casas de habitación súper deterioradas, una tensión muy pésima. Entonces, nos hemos comprometido con el Departamento 19 a buscar solución para que sean edificios que verdaderamente valga la pena y que miremos ese orgullo hondureño. Que hayan personas que realmente no le estén robando, porque también hay corrupción en los consulados en Estados Unidos y en el mundo, en donde en Estados Unidos, por ejemplo, te piden cantidades de dólares para hacer trámites que son totalmente gratis. Y no debe continuar esta situación. ¿Esas son algunas de sus propuestas? Esas son algunas de las propuestas que estamos dando. Pero también, Denis, ser agente de cambio para aquella juventud. Mira, hay mucha juventud que en este momento, muchos de los candidatos, los que están diciendo seguridad, y vamos a ir en contra con armas, en contra de los maleros, en contra de esto, en contra de los que están en la esquina. No, Denis, no es así que vamos a combatir a estas personas. ¿Sabes? Soy una persona de gente de cambio, como te decía, desde hace mucho tiempo. Yo estuve en una iglesia, fui pastor de jóvenes y de niños de una iglesia. Y con un abrazo, con una estrechón de manos, hemos logrado cambios con los jóvenes. Hemos escuchado la necesidad. Muchos de los padres tenemos la culpa de esto. Nos escuchamos a nuestros hijos. Entonces, también hacer programas que apoyen a los jóvenes y que puedan ser emprendedores. Porque si un joven está trabajando, está buscando qué hacer, no va a estar molestando. Mientras que si el sistema lo está oprimiendo más bien y lo está señalando, más daño nos va a hacer. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar con la juventud y con la niñez de este país. Y eso es un compromiso también, buscar algunas alianzas para poder lograr orfanatos, por ejemplo. ¿Sabes qué? Yo salí de un orfanato. Yo no soy... Yo tengo a mi padre y a mi madre, pero me metieron a un orfanato. Y yo ahí conocí la realidad de todos. Como jóvenes que realmente solo necesitan apoyo de alguien que le dé un estrechón de manos, que le dé un abrazo para que pueda estudiar y para salir adelante. Muchos de los que estuvimos ahí ahora somos personas de bien. Y sobre todas las cosas que nosotros estamos claros es que la ley nos dice y la constitución nos dice a nosotros que la libre locomoción es para todos y los peajes son inconstitucionales. También nosotros vamos a proponer que se quiten los peajes para que la locomoción, a donde tú quieras ir en Honduras, sea libre, porque así tiene que ser. ¿Por qué Miguel Briceño, a esta etapa, después de tanta lucha con la oposición indignada, qué pasó con el mismo movimiento? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se logró conformar un partido? Y a través de ese partido postular a varios que la gente considera creíbles por esta lucha anticorrupción? Fíjate que nosotros se nos dieron propuestas, mucha gente dijo por qué no hacer un partido, pero nosotros creemos, por lo menos era mi postura y creo que la de los demás compañeros, hacer otro partido era dividir más la oposición. Nosotros en Honduras estamos muy dados todavía a ese color político. Todavía no estamos como preparados para esa amplitud de tener un nuevo partido y un partido que realmente haga la diferencia. Y si nosotros creemos, si lo que nosotros vemos en cada partido, por ejemplo el partido anticorrupción quiere exactamente combatir la corrupción, si nosotros también queremos un nuevo sistema o cambiar algunas situaciones y el partido libre como lo es ahora, quiere una asamblea nacional constituyente y quiere mejorar también algunas situaciones para que de lo que hay, ese un poco sea para todo, no ese todo sea para un poco. ¿Me explico? Entonces esas cosas son las que nosotros vimos y que creemos que sería un momento no dado, no buen momento para que nosotros hiciéramos un partido político. Pero sí creemos también en el hecho de que se está logrando lo que nosotros también propusimos en vez del partido político, la alianza. Nosotros nos abanderamos desde el primer momento que salimos como oposición indignada y como los indignados, la alianza de los partidos en oposición para poder lograr tomar el poder y poder realmente que la corrupción en impunidad ya cesen en este país y los que han cometido actos de corrupción sean realmente llevados a los correspondientes tribunales del Estado. ¿Qué pasó con la verdadera oposición indignada? ¿Se dividió, se parcializó? ¿Por qué no lo volvimos a ver? ¿Oposición indignada? Pues al principio, como decíamos, nosotros nos juntamos, hicimos algunas situaciones y logramos que la gente creyera en nosotros y salió. Luego pues comenzaron algunas situaciones específicas de egos, como lo fue Ariel, ¿verdad? Específicamente que tomaba decisiones propias y no dejaba que los demás que tomábamos una decisión y era la mayoría, él salía y daba la que él quería. Entonces nosotros esperábamos porque se iba a ver debilitado esto, si nosotros salíamos con otra cosa. Al final también situaciones como el hecho de financiamientos que estaban pidiendo y que yo no estaba, no sabía de eso pues hasta que uno de los directores de una ONG que me dijo, mira, si tus compañeros están pidiéndome un financiamiento. Entonces yo dije, ¿de qué me están hablando? Pues cuando yo pido explicaciones simplemente lo que hacen es sacarme del ruedo por asiento. Entonces yo dije, yo no estoy con esto, yo soy transparente, a mí me gusta la legalidad y si aún nosotros pedimos, puede que pidamos financiamiento para alguna situación pero tenemos que ser claros y presentárselo al pueblo hondureño. Esto es lo que nos han dado y esto es lo que lo hemos gastado. Pero creo que se dieron muchas cosas, al final también ellos ya se dieron más a la postura del gobierno que es la Maxi con la OVA y nosotros no estábamos de acuerdo. Entonces mejor preferimos separarnos y continuar el camino. Como hasta ahora lo hemos hecho, cada semana, los viernes, nosotros estamos en movilizaciones pidiendo y exigiendo lo que siempre hemos pedido, aunque con menor cantidad de personas. Le pregunto esto, Miguel, porque la gente puede recordar al Miguel Briseño indignado, con su antorcha, siempre en oposición. ¿Ese Miguel Briseño es el mismo que está en el POR, en Libre? El mismo. ¿O es el Miguel Briseño que responde a los intereses de Mel? No, es el mismo Miguel Briseño y yo no respondo a los intereses de Mel, a menos que sean los intereses del pueblo, que sí Mel los tenga. Hasta este momento a mí Mel lo único que me ha dicho es, Briseño, vas en la casilla 50, o en la 4, porque de 4 del POR y ya en el sorteo salí en la casilla 50, que es la que usted tiene que votar, no se olvide, casilla 50. Y Mel me dijo, hace tú tu trabajo. Luego te recuerdas con la reelección, que decían que Mel quería reelección y tú ves, yo fui uno de los que llamé y convoqué junto a Kevin Ferreira, que lo asesinaron, a la movilización en contra de la reelección. Entonces yo te doy este ejemplo para que veas que realmente nosotros somos iguales como comenzamos. Comenzamos en contra de la reelección, en este momento Miguel Briseño sigue en contra de la reelección porque es ilegal, es inconstitucional y está siendo obligada por una persona que quiere continuar en el poder. De ahí te doy este ejemplo para que mires y que mire el pueblo que nos está viendo y escuchando, que Miguel Briseño tiene sus posturas claras y que lo que queremos es estar a favor del pueblo, no a favor de una persona, como lo que sucede en el otro extremo. En el otro extremo no importa el pueblo, importa lo que Juan Orlando Hernández diga y lo que ellos quieren. Para finalizar Miguel, ya en esta etapa, ¿qué le tiene que decir a la gente del Libre para que vote por usted este 12 de marzo? Vote por las mejores opciones que tenemos, 207 en Tegucigalpa y en Francisco Morazán. En la casilla 50 va Miguel Briseño, una persona que ustedes ya han visto en la calle y que la mayoría de ustedes solicitaron de que fuera parte de estas planillas. Ahora llegó el momento de decir, ok, Miguel Briseño nos tiene que representar y algo que sí les voy a decir, Miguel Briseño va a estar siempre al lado suyo, al lado del pueblo. A partir del primer sueldo que Miguel Briseño tenga junto con su suplente, vamos a hacer actividades de, como lo que te decía, vamos a ir a hacer una pila de nuestro sueldo. No estamos hablando de que vamos a conseguir del Congreso de nuestro sueldo, vamos a ir a hacer una pila, vamos a cambiar un techo. Y esto no es populismo, es porque nosotros hemos sido claros que debemos de servir al pueblo y el pueblo no debe servirse de nosotros. Miguel, muchas gracias. Gracias por acompañarnos aquí en HCH Política, el espacio donde hemos conocido los perfiles de los principales precandidatos que van a cargo de elección popular, él es uno de ellos en el movimiento POR en el Partido Libertad y Refundación. Gracias. Será hasta la próxima emisión de una vez más de HCH Política. Con permiso, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.